Unidad 11. Intersección de viales. En este ejercicio vamos a describir las herramientas necesarias para construir de forma automática la intersección entre viales. Para el proceso de intersección, MDT considera dos tipos de viales. El vial principal, vial que se desarrolla de forma íntegra según su definición, y el vial secundario, vial el cual hay que adaptar para intersectar con el principal. Antes de realizar el proceso de intersección, es conveniente trabajar en 3D. Por ello ejecutamos el comando MDT, Utilidades, Configuración, Superficies, y activamos las casillas Dibujar superficie en 3D y Dibujar líneas de rotura en 3D. Inicialmente, antes de ejecutar la intersección, vamos a ver cómo adaptar la rasante de un vial secundario al vial principal con el cual se intersecta. Por ello ejecutamos el comando de MDT, Longitudinales, Dibujar perfil compuesto, y seleccionamos el segmento del enlace. En el dibujo del perfil definimos la rasante con el comando de Dibujar polilínea. Debemos dibujar esta polilínea de forma que se adapte al longitudinal en la zona de intersección con el vial principal. Con las flechas podemos visualizar la región de solape con el vial principal. Definida la polilínea, la convertimos a rasante y automáticamente se insertará el acuerdo, el cual el usuario posteriormente puede modificar según las especificaciones del proyecto. Para la adaptación de la rasante a longitudinal entre dos puntos determinados, disponemos también del comando MDT, Rasantes, Modificar, Adaptar a longitudinal. Para facilitar la realización del tutorial, vamos a trabajar partiendo de que la rasante ya está definida. Por ello, con el comando de Rasantes, Importar rasante, seleccionamos la rasante en cuestión. Una vez definida la rasante, editamos el segmento del vial secundario e importamos el fichero de rasante, el único componente que nos faltaba para completar el mismo. Intersección en bocina. En este primer tipo de intersección, vamos a realizar el diseño en forma de bocina. Por ello, inicialmente abrimos el dibujo con el cual vamos a trabajar. En el mismo, podremos apreciar la zona en la cual vamos a calcular la intersección. En primer lugar, vamos a obtener el terreno modificado del vial secundario hasta un pk anterior a la intersección. Para ello, ejecutamos el comando de MDT, Superficies, Obtener terreno modificado. Seleccionamos el segmento y, entre otras características, indicamos que se obtenga a cota de firme y hasta el pk 160. Tras la ejecución del comando, podemos visualizar el resultado final de la misma y cómo queda una zona intermedia por calcular. Es esta zona la que se va a calcular con el comando de intersecciones. Para definir la intersección, ejecutamos el comando de MDT, Segmentos, Intersección entre viales. Seleccionamos inicialmente el vial principal y, a continuación, el vial secundario. En la siguiente ventana, seleccionamos el tipo de intersección a ejecutar. Seleccionamos la intersección de tipo bocina, la situada en el lado izquierdo y, además, indicamos que se desarrolle a cota de firme. Seleccionado el tipo de intersección, al validar la ventana, indicamos un punto cercano a la intersección de los dos ejes, para que el programa localice la situación donde debe ejecutar dicha intersección. Una vez seleccionada la intersección, nos aparecerá la ventana que podemos ver en la imagen donde indicaremos todos los parámetros necesarios para el diseño de las dos bocinas. Podemos indicar desde las características de las alineaciones de cada una de las bocinas hasta los taludes de contacto con el terreno. En este caso, vamos a cambiar lo referente al entorno de la intersección, cambiando el valor del entorno secundario a 30 metros. Establecidos los distintos parámetros para la ejecución de la intersección, validamos la ventana y podemos ver cómo se ejecuta la misma y cómo visualmente se puede ver el resultado final. Disponemos de la opción de deshacer la intersección calculada para el caso de que no nos convenza tal como queda o finalizar. En este caso, seleccionamos la opción de finalizar presionando la tecla Enter. Entonces el programa creará una nueva superficie con la intersección calculada. Dado que activamos al inicio el dibujo en 3D, con las opciones de vista en 3D del CAD podemos ver el estado final de la intersección. Intersección en enlace. Para la ejecución de este tipo de intersección, vamos a utilizar el segmento que definimos en la primera parte de este tutorial. Por ello, al igual que en la intersección anterior, obtenemos el modificado del vial secundario, indicando que se desarrolle a cota de firme y que el PK final sea el PK 21. Podemos ver el resultado final del modificado y, como existe una zona sin calcular, es esta zona en la cual calcularemos la intersección. Entonces, ejecutamos el comando de segmentos, crear intersección, seleccionamos el vial principal y el secundario, y, en este caso, seleccionamos el tipo de intersección de enlace, el situado a la derecha, igualmente, indicamos que se desarrolle a cota de firme. Validada la ventana, nos aparecerá la siguiente ventana, donde especificaremos los parámetros necesarios para llevar a cabo la intersección. En este caso, los valores por defecto que nos propone son válidos. Solo desactivamos la casilla de Calcular volúmenes para acelerar el proceso de cálculo. Igual que en el caso anterior, el comando nos permitirá deshacer la intersección realizada para ejecutarla con otros parámetros distintos, o, por el contrario, validarla y considerarla como buena. Optamos por la segunda opción. Finalmente, con los comandos de Vista 3D del CAD, podemos visualizar el estado final de la intersección ejecutada.